Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Yo soy WinderSan y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión quiero contarles acerca del inicio de pago del programa Ingreso Solidario. Estamos hoy a 28 de diciembre y esta es la fecha anunciada de los giros anticipados, o también llamado giro extraordinario de los meses de enero y febrero. Pero debemos tener en cuenta que estos giros son correspondientes a estos meses, lo cual indicaría que el próximo giro que van a recibir del programa Ingreso Solidario se realizaría en el mes de marzo del 2022. Nos informaban que desde hoy 28 de diciembre se recibirían los giros. Aquí les estoy mostrando en este pantallazo inicial que ya está disponible la consulta en la página de Supergiros. Ya llegó mi giro. A quienes cobran modalidad no bancarizado, está disponible y ya ha cargado sus giros para que lo puedan cobrar desde el día de hoy. Incluso también ya están disponibles algunos cronogramas en mi página de Facebook. Recuerden mi página WinderSanOficial. Por aquí les muestro un par rápidamente. Inician desde hoy martes 28 de diciembre. Último dígito de cédula 0, 1 y 2. Eso es para el caso de Récord en el departamento de Córdoba. Todo el departamento de Córdoba que cobra por Récord. También tengo por acá disponible el cronograma para todo el departamento de Bolívar. También está disponible desde hoy 28 de diciembre con los dígitos terminados en 1 y 2. Y ahí continúa entonces según está estipulado en el pico y cédula. Recordemos entonces que también iniciaban pago los bancarizados. Desde ayer mismo 27 de diciembre y hoy han recibido pagos a través de la entidad Banco de Bogotá. También iniciaron los pagos a través de Bancolombia. Bancolombia ahorró a la mano. También a través de Banca Mía. Ya han empezado a recibir los pagos y me han compartido captura. También quienes cobran por Neki. Tengo información de que hoy 28 en horas de la tarde estarían iniciando los pagos a través de Movi y también la gente de Davi Plata. Estén muy atentos ya que estos bancos a la fecha de grabación de este video, 28 de diciembre, 1 y 20 de la tarde aún no han iniciado los pagos, pero seguramente más tardecito estarán viéndose también reflejados los pagos en estas entidades. Además, les quería recordar que en Davi Plata está la opción de consulta para quienes cobran por esta entidad. Lo podamos hacer a través de la línea WhatsApp, la línea más 57 17 44 04 54. Ahí usted agrega este número de contacto y puede consultar su fecha exacta de pago del programa Ingreso Solidario. También del programa Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Es una línea que facilita mucho la consulta de esa fecha de pago en estos diferentes programas. Entonces ahí están. Les quería entregar en este pequeño boletín informativo. Han iniciado efectivamente los pagos de Ingreso Solidario. Se ven pagos reflejados en Neki, en Banca Mía, también en Bancolombia, también en Banco de Bogotá. Alguien me hablaba que también recibió por Falabella. Estamos pendientes y atentos del inicio de pagos por Davi Plata y también por la entidad Mobi. Estén muy atentos del canal que apenas tenga confirmación de algunos de ustedes que inició a recibir el pago por estas entidades. Se los confirmaré en un corto video para que puedan entonces revisar y realizar su cobro. Entonces también quienes cobran por modalidad no bancarizado, revisen los cronogramas que comparto en mi página de Facebook Windersan Oficial o consulten si ya tienen disponible su giro aquí en la opción Ya Llegó Mi Giro de la página de Supergiros. Los dejo por este corto video un pequeño boletín de cómo avanzan los pagos del programa Ingreso Solidario. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, además dejar un me gusta y compartir este video. Nos vemos en una próxima ocasión.